A los buenos días, algo bueno estamos haciendo a través de las redes sociales gracias a nuestros vídeos de las instalaciones que todo el mundo viene por lo mismo os voy a contar la historia de este Córdoba de un zuzodiceo instalador me imagino que es de aquí del puerto de Santa María o alrededores le montan el cableado o sea, le monta un amplificador con unos altavoces, en fin, yo voy a enseñar la instalación, ¿vale? pues mira, va a empezar ahí, ¿vale? imaginarse, no, no se lo vayáis a imaginar es que esto es una pasada, esto es una pasada es que me guste yo, todas las persas para mí ¿qué? ¿qué pasa? ¿eh? contarme, ¿qué? ya no está ni redondo hostia, tío, está plano madre de Dios bendito un zuzodiceo instalador, ¿vale? por eso muchas veces también entiendo a mucha gente de la calle clientes y amigos y conocidos ya que muchas veces es mejor llevárselo al colega o al cuñado que es normal es que si tú vas a un instalador y te haces esto al igual como el Clio, ¿no? que no tengo que terminar que me falta un cable para terminarlo ¿eh? va un instalador y te haces esto, tío venga, cágate si estáis viendo la radio está apagada, ¿verdad? atentos es que esto es para flipar, vamos esto es para flipar porque está el amplificador encendido o sea, ustedes miran la maraña de cable el... ahí está los pelillos sueltos el... bueno os voy a contar lo que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer lo primero esa locura va afuera eso tenerlo más que claro eso va afuera segundo nosotros ya que han hecho esta cafra pero que esto no se hace nosotros vamos a poner los altavoces por debajo unos 6x9 nuevos donde tenemos los renegays por debajo y vamos a tapizar con una o sea, le vamos a poner una tela antivandálica o sea, de antundimiento para que no se pueda hundir hacia abajo y lo vamos a volver a tapizar de color gris evidentemente ustedes me diréis bueno y la colocación del agudo, ¿qué? padre de Dios bendito, tío oh, qué show, güey qué hijos de la gran puta bueno vamos a quitarle evidentemente todo esto yo digo para que ustedes lo vean que no es que a mí me toque esto a los tontos que parece no, esto es eso a los dueños no, no esto se dan eso que se lo han eso vamos, que se lo han cobrado ¿vale? pues igual como ese de 6 facturas se puede demostrar pero yo como siempre si yo fuera Gaitán madre mía ¿qué os parece, eh? después que es normal que los chavales vengan aquí oye, Frank es que he visto tus vídeos y necesito que me repares esto porque yo creo que no está bien del todo bien del todo esto, ¿qué carajo es? qué vergüenza, macho es horroroso, vamos o sea, y lo más guay es ¿cómo puede estar el amplificador encendido? si la radio está apagada en fin valorar este coche que lo tenemos que hacer a lo largo del día de hoy bueno, vamos a intentarlo yo tampoco soy aquí pero vamos a dejárselo creo que por lo menos de como está vamos esto es un pasote, un pasote y el cable, Dios mío madre mía esto peligro de que roce por aquí, mira ¿ves? esto es lo que digo ya que roce por ahí se corte a hacer corto circuito con la chapa y a tomar por culo esto no es importante esto se puede dejar ahí mismo ¿qué más da? total, cierto es corriente ¿qué más da? ¿eh? y mira cómo está, ¿eh? mira esto no importa esto da por ahí no... esto no le afecta, hombre en fin ¿y esto qué? ¿qué cuesta ponerlo por debajo? que tienes que cortar la chapa así lo cortas por abajo poner al tabo debajo ahí encima no se ve nada porque este coche no tiene cristales tintados y cualquier caco el que venga a robarte pues no se ve churra qué vergüenza qué vergüenza no me extraña que vengan a buscarme en fin, señores vamos a empezar miércoles